Voy a estar enseñando un canto titulado Nomás un camino hay de Tony Sauceda Tono original viene siendo Acordeón de Fa en tono de Sol sostenido Yo lo voy a estar tocando en Acordeón de Sol, tono de Sol Ahora lo voy a estar enseñando por partes Empieza así Sería Otra vez Y luego va Otra vez Y se viría Y luego va Otra vez Otra vez Y luego va Otra vez Otra vez Y todos juntos Otra vez 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 Otra vez